Oye, estamos muy golpeados. Tengo rabia y tengo mucho dolor en el cuerpo. Esperemos qué sorpresa nos da el juego. Esa gente quiere aplastarnos. Hay pruebas que golpean el alma y el cuerpo de los desafiantes. Cuando pensamos en que semifinalistas compitieran con varios de los mejores desafiantes de la historia de este desafío, esperábamos ver competencias como la de hoy. Esta prueba demostrará de qué están hechos. Esto huele a peligro. El desafío de Sentencia y Hambre saca la parte más brusca de los participantes, pues ninguno quiere perder y dos competidores enfurecen a sus contrincantes debido a su violencia en el Vox Rojo. La presentadora Andrea Serna convocó a tres hombres y tres mujeres por equipo al Vox Rojo, zona de contacto de la Ciudadela, para el desafío de Sentencia y Hambre. Los fanáticos del desafío quedaron sorprendidos con la exigencia del enfrentamiento, pues se pudieron ver los golpes que se propinaron los competidores en varias oportunidades. Dentro de los momentos más llamativos está cuando Darling salió de la pista debido a una lesión que presentó en el tobillo o los golpes que recibieron Olímpico, Natalia y Kevin por el calor del juego. Tras una intensa competencia, el equipo Tino se coronó como el vencedor de esta contienda, por lo que sus integrantes no dudaron en celebrar el hecho de quedarse con todos los alimentos de este ciclo. Sin embargo el equipo Tino quedó muy insatisfecho, pues afirma que sus rivales se pasaron en agresividad, a lo cual los seguidores del reality comentan que están enojados porque no ganaron, porque en verdad la brusquedad fue de ambas partes y es algo normal en una prueba de contacto, en donde deben como sea buscar sus puntos para ganar. Para hoy tendremos el desafío de Sentencia y Servicios y todos querrán ganar el bienestar de sus respectivas casas. Los desafiantes se enfrentarán en el box azul y en el avance vemos que en este punto, las pistas han sido modificadas para que sean más exigentes con los semifinalistas, ya que están en la recta final y deben demostrar que tienen lo necesario para convertirse en finalistas de la competencia. Además escuchamos a Andrea decir que huele a peligro y tal vez se refiera a la complejidad de la pista, pues al parecer habrá fuertes caídas. Para esta ocasión los equipos decidieron dejar descansar a los compañeros sentenciados, tal vez para que no se agoten tanto y tengan las fuerzas suficientes al momento de competir en el box negro y también porque en el agua, el chaleco queda más pesado y puede dificultarles hacer una buena pista. En cuanto al resultado de la prueba de hoy, es difícil saberlo, ya que no hay nada que evidencie al ganador y realmente los dos equipos tienen las habilidades necesarias para llevarse el triunfo en el box de agua. Ahora solo falta esperar para saber qué tan grave será la caída de Francisco, pues al parecer le generó mucho dolor. Gracias por ver todo el video. Recuerda suscribirte, darle like y dejarnos tus comentarios.